¡Vamos! ¡Vamos! Oh, no pasa que me diga que soy racha, hoy que me está empezando a marcha salida, salven juntos y el dolor de mi bandera, y a los negros yo los le whoa en el alma. que se tenga un sentimiento que se lleva de verdad y que la crea de tu paz en el corazón y que la crea de tu infierno por el negro y jamás oye, te va con el negro el corazón chavalés, chavalés, la culpa de tu corazón chavalés, chavalés, que todo el mundo vive en el alentero yo soy chavalés, 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 chavalés yo soy chavalés, chavalés, chavalés yo soy chavalés, chavalés mi vida mi vida mi vida tu boletito hay algo que confesar te tengo que ver y que fue lo que le pasó lo que duela tanto tengo que hacer